Aquí ya está esperando... ¡Oh! ¡Supresa! Amigos de Solo Reptiles, bienvenidos a un nuevo video, amigos. El día de hoy estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y, oh sí, ¿escuchan eso? Aparte de ese grillito cantor y las ratas tragando, sí, es la paz y tranquilidad que da subir una noche al creadero. El día de hoy les voy a enseñar cómo alimento a mis serpientes del maíz. La verdad no hay mucho misterio detrás de todo esto, porque a diferencia de las pitones bola, que por lo general es un ritual alimentarlas... ¡Oh! ¡Eso tuvo que doler! Ustedes pueden encontrar hasta una enciclopedia de cómo alimentar a la pitón bola e incluso hasta podcast para alimentar a las pitones bola, porque tiene su chiste en pitones bola. En el caso de los colúbridos, no. Y eso es lo que me encanta. Si ustedes tienen un colúbrido de mascota, ustedes le van a decir, ¡No, no, no! ¡Ya no comas! ¡Nos vamos a entender muy bien! Porque son tragones por naturaleza y a mí me fascina eso. Así es que, bueno, vamos a iniciar. No tengo idea de cómo bautizar a este bodoque aún, pero, pues, está lindo. Y vean, sin rogarles, sin hacer absolutamente nada, circo, maroma y teatro, este machito nos está comiendo a la perfección. Por eso, en este perfil, amamos las serpientes del maíz. Aquí ya está comiendo su alimento descongelado sin ningún problema. Esta hermosa que ven en pantalla es una serpiente del maíz nominal. Sí, así como lo ven. Y, pues, porque todos al principio le hacen el fuchi, que las nominales, que las no sé qué. Pero, miren... ¡Ah, ah, ah! ¡Uh! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir, señor! ¡Por favor! Y sin tener que hacer nada... ¡Ah! ¡Me la quitó! Sin tener que hacer nada, esta chula come por sí sola. Adelante, mamacita, a darle que es mole de olla. Amo las serpientes del maíz. Yo creo que es mi reptil favorito. Me encantan, me fascinan estas chulas. A diferencia de una pitón bola, las pitones bolas son más robustas, más musculosas, y un colúbrido no. Un colúbrido es más delgado, más estético. Por eso yo alimento con presas un poco más chicas. Esta es otra serpiente del maíz y, vean, aquí ya está esperando... ¡Oh, ah! ¡Oh! ¡Su presa! Esta es una tecera, amigos. Está preciosísima. Preciosísima. Amo estos tonos en las serpientes del maíz. No saben lo bonito que se ve. Los rojos intensos que alcanzan. Así es como debe de comer una serpiente del maíz con excelente salud. Como podemos ver, aquí a un ladito nos acaba de dejar un regalito y es que acaba de mudar de piel. Yo quiero hacer con esta piel forrar un cuaderno o algo así para darle otro uso. Y de este otro lado también nos acaba de dejar un regalito que tenemos que limpiar. Así es que esto viene incluido dentro del paquete de tener una serpiente de mascota. Y, bueno, amigos, llegamos aquí con la reina del criadero. Ella es la serpiente del maíz más grande que tengo. Tiene tres años y pesa casi tres kilos. Su nombre es Quetzal y es la dueña de mis quincenas desde hace mucho tiempo. Así es que esta preciosa le vamos a ver de comer su ratita. ¡Fua! Esta serpiente, amigos, es una obra de arte milímetro a milímetro. Esta serpiente fue la que me motivó a dedicarme a crear reptiles, a dedicar mi vida a esto porque no saben qué belleza es subir a mi criadero y tener a esta chula en mi colección. Es un deleite. Es un deleite limpiarle, es un deleite servirle y, bueno, sí, 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 ya. Te vamos a dejar comer. Y, bueno, amigos, eso es todo para alimentar a una serpiente del maíz. Yo creo que es muy importante comentarles nunca deben de golpear a su serpiente con el alimento. No, no, acérquenlo lo más que puedan y una vez que esté cerca de la serpiente ellas van a detectar el olor. Otro paso fundamental, amigos, pues, bueno, en todos mis años una serpiente del maíz jamás ha dejado alimento. Entonces, pues, por más que reviso y reviso, nunca dejan nada. Así es que no hay que estar tan preocupados como en el caso de las pitones bola. Pero, bueno, ahorita ustedes ya vieron un tutorial de cómo alimentar a su serpiente del maíz. Pequeños babuinos y tortolitas, muchas gracias por llegar hasta el final del video. En verdad, se los agradezco muchísimo. Cada video que yo suelto lo hago con mucho cariño, con mucho amor y para dejar algo bueno en ustedes. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.